Hola Sara Celeste, hola familia, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy les quiero proponer que juntos le demos la bienvenida al mes del invierno. Sí, este mes donde hace mucho frío, donde nos tenemos que abrigar más, y donde también los días son más cortos. ¿Y saben por qué? Porque el sol se esconde más temprano y se hace de noche mucho más rápido. Entonces, para darle la bienvenida a este invierno, los quiero invitar a que juntos escuchemos un cuento muy especial. Pero antes de escuchar este cuento, tengo que preparar en casa un rinconcito que esté muy cómodo y donde pueda estar tranquilo para escucharlo. Bueno, ¿están listos? ¿Sí? Tengo que hacer rosca en las orejas, abrir el grano de mis ojos, y hacer silencio. La ceña va a contar hasta tres, porque este cuento va a empezar a la una, a las dos y a las tres. Una luz en mis manos. En una hermosa casita de un pueblo montañés, vivía una niña. El jardín de la casa era pequeño, y la abuela lo cuidaba con mucho esmero. A la niña le gustaba ayudarla siempre que podía. Mientras removían la tierra y regaban las flores, la abuela le contaba historias y secretos. Una tarde de invierno se entretuvieron largo rato trasplantando rosales. Cuando se tomaron un descanso, estaba anocheciendo, y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo. Cada uno de nosotros tiene una estrella en el cielo que lo protege, dijo la abuela mirando hacia arriba. Tú también tienes la tuya, y te une a ella un hilo dorado. No lo podés ver despierta, pero en tus sueños subes por él para renovar tus fuerzas y regresar antes de despertar con un nuevo impulso. La niña escuchaba maravillada. —¿Y cómo puedo saber que eso sucede? —preguntó. —Te voy a contar un gran secreto —dijo la abuela. Cuando un niño hace el bien con sus manos y realiza acciones bellas en la tierra, su estrella suele hacerle un regalo. Un día descubrirás que en las palmas de tus manos se ha albergado la luz de la estrella. La niña escuchó con atención a su abuela, y desde ese atardecer se quedó esperando ese maravilloso regalo. —Bueno, ¿les gustó esta primera parte del cuento? Entonces los espero el próximo viernes, en este mismo rinconcito, donde prepararon para escuchar el cuento, y así sabemos cómo continúa esta historia de una luz en mis manos. ¡Nos vemos!